Estamos con Alexis Vergara, que viene de Cruz Roja, todavía estoy con el comienzo de año. ¿Cómo estás Alexis? Todo bien. Bueno, un año que comenzó complicado en cuanto a lo meteorológico. Sí, escuchando un poco estuve mirando las noticias, en algunos sectores de la provincia del sudeste el granizo afectó bastante al campo y bueno, arrancamos más o menos con el pie izquierdo con respecto a lo meteorológico. Actualmente tenemos en la provincia, sobre todo lo que es costa y norte, mucha tormenta, granizo y va a continuar según el Servicio Meteorológico Nacional hasta mañana. Bien. Se vienen tormentitas para Tandil, desde Bahía Blanca vienen y presuntamente con un poco de granizo también y viento fuerte. Bien. Prevención. A ver, ¿qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no debemos hacer? Perfecto. Desde prevención vamos a hablar del antes entonces de las emergencias. Lo primero que podemos hacer es pensar siempre en nuestra casa cuál es el mejor punto seguro que tenemos. Para no siempre caer en abajo de la mesa o estar abajo de la cama, porque hay puntos seguros en el hogar. A tener en consideración que los vientos pueden romper persianas junto al granizo o abrir las ventanas, por más seguras que estén, trabémoslas, ponemos algo detrás. Usemos las cortinas también porque si el vidrio estalla, por lo menos la cortina la contiene. Claro. Y la persiana, si tenés persiana, bajarla. Bajarla del todo, no dejarla un poquitito abierto, cerrarlo completamente. Trabar bien las puertas y ventanas. Si tenemos árboles en casa que ya estamos en época para podar, podémoslo un poco también, porque el viento lleva todo contra la casa, evitamos peligros de esa manera que se rompan las cosas. Los animales, en lo posible, durante las tormentas que estén dentro, porque pueden generar un daño afuera, se pueden escapar, puede generar un daño afuera, podemos perderlo ese animal y es un daño interno ya. Bien. Macetas. Las macetas es lo primero que se vuelan, sobre todo las que cuelgan. Y siempre están colgando ahí nomás de la ventana, esas rompen un montón. Entrarlas, bajarlas, dejarlas en el piso, pero en un rincón seguro y no dejarlas colgando. Bueno, con respecto a las tormentas eléctricas, estamos en verano, la gente va a la playa. Por el momento no tenemos datos de gente que haya fallecido por rayos en playas. Pero los años anteriores hubo. Pero hemos tenido, hemos tenido cerca. Viste que uno dice, ay, mirá que justo el rayo va a caer donde hay una persona. Y pasa. Y pasó. Y pasa. Es totalmente cierto. 24.000 personas al año se estiman que son alcanzadas por un rayo y de esas 24.000 el 30% muere a causa del rayo. Tremendo. Por eso es muy importante también saber el RCP. Y es que bueno que tengamos el espacio de enseñar cada tanto RCP. Porque lo que tiene de bueno, o sea, de bueno no tiene nada, pero cuando cae un rayo a una persona, tranquilamente podemos atenderla porque no tiene electricidad dando vueltas. Entonces podemos manejar a esa persona, hacer los primeros auxilios, hacer la reanimación que sea necesaria. Bien. ¿Qué pasa cuando hay tormenta eléctrica? ¿Tenemos que desenchufar las cosas de casa? Correcto. ¿Cómo, aunque tengamos un estabilizador? Lo ideal sería tener un estabilizador. Son un poco costosos, así que quien pueda adquirirlos sería muy bueno. Lo que podemos hacer es, previa las tormentas, cargar teléfonos celulares, cargar la luz de emergencia, salir a comprar pilas, porque lo ideal sería tener lámpara o linterna a pilas, a baterías, o las que son autocargables, sería lo ideal. Y durante las tormentas, desconectar todo, todo lo que se puede desconectar, todo. Así que hacerse tiempo, poner las cosas en el freezer, para que no se eche a perder. Ah, bien, claro. Y tratar de abrir la heladera lo menos posible. Exactamente. Porque entonces ahí mantiene. Solamente salir de la casa, a menos que sea una, o sea, si es una emergencia, sino lo ideal es quedarse dentro. Incluso después de que pase el último rayo que escuchemos, lo mejor es esperar media hora más, porque pueden quedar tormentas aisladas en la periferia de lo que era la tormenta central. Bien, la basura, bueno, tratar de dejarla en un lugar adentro, guardadita, porque por ahí se cae, en el agua la lleva, tapa la boca de tormenta. Tapa las cloacas, la salida del arroyo, y se concentra todo en todo lo que es barrio centro, y periferia. Alexis, te agradecemos mucho, porque bueno, siempre desde este programa nos gusta hablar de prevención para poder ayudar, y todo lo que podamos prevenir siempre en beneficio nuestro. Muchas gracias. No, de nada. Alexis Vergara, desde la Cruz Roja, filial Tandil. Gracias.